Estamos en la tertulia Asociación Cultural de la Petrel. Hoy tenemos una visita, una persona muy importante con el tema musical y bueno, pues vamos a ver la exposición que tenemos en estos momentos en la tertulia de portadas de discos, bueno, las portadas con sus discos, con toda su historia que lleva la música. Hola, bienvenida a Lías Bernabé, que ha tenido bien a venir a, bueno, que hablemos un poquito de música, un poquito de música y que nos diga un poco qué le parece la colección de discos que tenemos, tanto los que tenemos vinilos de pizarra como los vinilos, las obras, conciertos y demás. Gracias Pedro por la introducción y por haberme invitado aquí en la tertulia a hablar un poco sobre esta exposición, bueno, que realmente cuando uno la ve se cae de espaldas, incluso ya afuera en los escaparates ya hay algo exhibido de lo que se muestra luego dentro. Una exposición de una colección discográfica de un gran melómano, yo creo que el más grande melómano, no de Hilda y Petra de Solo, sino de toda la provincia de Alicante, un hombre que yo creo que para la música, no siendo profesional de la música, porque era simplemente aficionado, para la música fue un auténtico sacerdocio para él y ese hombre, esa persona, ese señor fue Juan Martí Poveda. Bueno, ver lo que hoy se exhibe aquí, que es una mínima parte de lo que él tenía en su casa, es algo impresionante. Yo estuve, yo tuve la oportunidad, la posibilidad de ver todo lo que tenía allí, aquello era un arsenal, un arsenal musical, en todos los formatos, un montón de discos, de grabaciones, de música clásica, de ópera, de zarzuela, de los antiguos, de pizarra, que aquello debió de costarle en su tiempo una millonada, y luego, bueno, pues lo que ya estamos viendo aquí, que son las cajas de óperas, que cada caja lleva tres, cuatro o cinco discos en vinilo, las grabaciones también de música clásica, otras también de sinfonías o de colecciones completas de determinados compositores, que también forman cajas con varios volúmenes. Pues esto es algo increíble, de que alguna persona que se dedicaba a otra profesión y tenía su propio trabajo, pues haya podido recopilarlo. Luego vinieron también los CDs, los discos compactos, que bueno, lo que había allí en su casa, en la casa de Martí, era realmente, como antes he dicho, para caerse de espaldas. Y esto, pues, en resumen, es una suerte y es de agradecer que es su hijo, Juan Antonio Martí Cedrián, pues lo haya ofrecido a la tertulia y que se pueda conservar aquí, porque no sabemos cuál hubiera sido su destino. Es cierto que este tipo de grabaciones, pues ya no se escuchan, ya no se usan, pero es una pena que se tengan que perder, ¿no? Como las de los discos de pizarra, esas todavía menos, pero quizá el contenedor del reciclaje o el de la basura no sea su lugar de destino. Luego, aparte de todo esto, pues también hay aparatos, los propios aparatos reproductores, como este magnetófono de los antiguos, de los de cinta de bobina, luego vinieron los cassettes, esto que en el argot profesional de la radiofonía se llama Revox, aunque no todos sean de la marca Revox, y en esto, pues, Juan Martí también tenía, estaba muy al tanto, porque él mismo realizaba desde hace muchísimo tiempo grabaciones en las retransmisiones de radio, de Radio Nacional de España mayormente, cuando eso, pues, no lo podía hacer casi nadie, porque para poder realizar esas grabaciones, pues, tenías que tener también un equipo muy preparado, y la tecnología, pues, igual en los años cincuenta, pues, no estaba muy avanzada para este tipo de cosas. Resumiendo, como antes he dicho, pues aquí tenemos, por ejemplo, una grabación, yo antes, de una ópera, realizada desde la radio, un don Carlos de Bergui, desde el Covengarden, el Covengarden es del teatro de ópera principal de Londres, o de Inglaterra, o de Gran Bretaña, como lo querramos, y, bueno, pues, estos son verdaderos tesoros, que, sí, como antes he dicho, es difícil que por ahí se puedan reproducir, pero aquí en la tertulia, disponiendo del magnetófono, o del magnetófono, pues, sí que se puede hacer cuando, cuando se quiera, bueno, se, programar una audición, o algo, o algo por el estilo. Y, bueno, pues, lo reitero, enhorabuena a la tertulia, por haber dado cobijo y amparo a esta amplísima colección, que no sabemos de estar aquí, donde hubiera ido a parar. A mí me consta, y lo voy a decir, sin citar nombres, que se le ofreció a un organismo oficial, muy relacionado con la música, y lo desecharon. Y, bueno, pues, yo pienso que aquí, ese organismo oficial, muy relacionado con la música, también era un buen lugar para conservar un lugar, un legado de estas características. No lo consideraron oportuno, y, afortunadamente, el legado de Juan Martín se va a salvar, y, además, va a estar a muy buen recaudo. Otro aspecto del legado de Juan Martín es el de su biblioteca musical. Hemos comentado lo de la discoteca monumental. Pues, la biblioteca, más o menos igual. Si no más. O sea, allí había publicaciones musicales de todo tipo, colecciones completas de compositores, donde no falta ninguno de los grandes compositores y de alguno menos grande, colecciones por fascículos, de ópera, de zarzuela, de música clásica, enciclopedias, diccionarios, todo relacionado con la música. Una auténtica barbaridad lo que había en casa de Juan Martín, todo relacionado con la música. Por eso yo he dicho al principio que, bueno, es incalculable, incalculable el valor económico. Ahora ya no tiene valor económico, pero tiene un valor sentimental y un valor histórico realmente también incomparable. Pero el valor económico de todo lo que había en casa de Juan Martín, bueno, pues, no se puede contar, incontable. Incontable porque, por ejemplo, los discos de pizarra, y había muchísimos, los discos de pizarra eran relativamente caros. Comparando lo que era, por ejemplo, no sé, una ópera que llevase 10 discos de pizarra, o 12, de los años 20 o de los años 30 del siglo pasado, que te podía costar 25 pesetas, hablamos de 25 pesetas, y nos da risa, ¿no? Nos da risa ahora. Pero, por ejemplo, 25 pesetas en los años 20, era una fortuna. ¿Quién tenía 25 pesetas en los años 20 del siglo pasado? Y allí, en el legado discográfico de Juan Martín, grabaciones de pizarra, como esta que estamos viendo, esta es la de la Dolores, un dúo de la Dolores, pues había un montón. Por eso digo que ha sido un verdadero tesoro, era un verdadero tesoro, ahora ya está un poco desgregado, pero era un gran tesoro incalculable en su costo económico y incalculable también en su costo sentimental. Y sobre estos discos de piedra, de pizarra, y la colección amplísima que tenía Juan Martín allí en su casa, yo me debé unas cuantas grabaciones, unos cuantos álbumes de zarzuelas, y esos álbumes han ido a parar al archivo de la sede central de las GAE en Madrid. Es decir, yo no sé si allí tendrían esas zarzuelas en pizarra, en su archivo, o no las tendrían, creo que fueron entre 12 y 14 zarzuelas distintas, y ahora pues también están allí, que también es un buen sitio, también es un buen archivo, porque es la sede principal en cuanto a archivo musical aquí en España. Y a colación quisiera, ya que estamos aquí en lo que fue la librería Vidal, me gustaría decir que hace unos años el Teatro de la Zarzuela de Madrid montó la ópera española Marina y se organizó, se montó también, valga la redundancia, una exposición sobre Marina y sobre su autor, Emilio Arrieta. Yo le conseguí una grabación en discos de pizarra de Marina anterior y se la había dado o regalado, como lo queramos, al mismo musicólogo al que luego se llevó las grabaciones que acabo de citar recogidas en casa de Martín. Y resulta que este musicólogo, muy amigo mío, Enrique Mejías García, fue el comisario de la exposición de Marina. Y el álbum que yo le había dado estaba expuesto en la exposición del Teatro de la Zarzuela. Y digo esto porque me llamó la atención, lo he comentado muchas veces en público, me llamó la atención que se veía la etiqueta de los discos y el comercio donde ese álbum de Marina se había adquirido y ponía papelería, imprenta viral, Enda. Yo visité la exposición, como he dicho, en el Teatro de la Zarzuela y aparte de que me llamó la atención, hasta me emocioné de ver que un establecimiento histórico que ya estaba cerrado como tal pues quedase reflejado en esa exposición. Tengo en las manos un disco concretamente es una ópera, es Turandón, que el proyecto y la ambición que llevamos en la tertulia es no tardando mucho, están ya arreglándonos un un buen tocadiscos para poder escuchar estos discos aquí. Haremos audiciones, haremos charlas con el fin de poder escuchar la cantidad de música que tenemos aquí y darle vida. Como también pondremos el magnetofón con sus cintas grabadas y luego también iremos a los CDs, a los CDs que este Juan Antonio Martín Poveda tenía una colección también extensísima de CDs y lo que hemos hablado de discos de música, zarzuela, ópera, pero es innumerable la cantidad de música que este señor tenía en su casa. Ese proyecto que tenéis para poner música es para el público? Sí, sí, la idea es en el momento estamos preparando los discos los tenemos, el tocadiscos lo tenemos, el magnetofón está aquí para los CDs también, entonces solo nos queda que podamos una vez pase esto del coronavirus pues que podamos venir a la tertulia como hemos hecho hasta ahora con entrada libre para todo el público que quiera escuchar pequeños trozos de la cantidad de música que tenemos en esta casa en estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!